¿Qué ocurre cuando hago cuatro fallos en el examen de conducir? Las sensaciones que uno experimenta son de tristeza, de rabia, de ansiedad. Eso es una situación que uno no se esperaba porque se supone que con ese resultado te habías preparado bastante bien para el examen. El sacar cuatro fallos es bastante angustioso y pasado el momento de conocer el resultado tendremos que sentarnos, recapacitar y buscar soluciones porque la vida sigue y es muy importante corregir lo que haya podido fallar. Hola, buenas. Soy Juan Mayergo, de Estudialteórico.com, de la Autoscola Europa Lloret. Y en el vídeo de hoy voy a daros varios consejos y ánimos en el caso de que hayas fallado cuatro preguntas en el examen y no sabes si dejarlo o continuar. Pero antes un paseíto por el nuevo tramo del Camí de Ronda de Lloret de Mar, que se ha abierto desde la playa de Fanals hasta el Castel de San Juan. Vamos a empezar con el paseo y comenzamos el vídeo. Lo que sí que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal para que sigamos haciendo vídeos motivadores como este. Vídeos de teórica, de práctica, de preguntas de examen, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Si os parece interesante dejar algún comentario, darle like y compartirlo. Habiendo hecho cuatro fallos es mucho más deprimente, aunque no lo parezca, que cuando has hecho siete o diez. Pero una vez pasado el momento de duelo, de haber visto el resultado, viene el momento de recapacitar y corregir. Sobre todo analizar. Sentémonos, hagamos un análisis de qué ha podido ocurrir y busquemos una solución para que la próxima vez que vayamos, hagamos un examen perfecto. Y ya veréis cómo así va a ser. Vamos a recapacitar cuáles son los puntos que han podido fallar en este caso al hacer cuatro fallos. Evidentemente hay que continuar porque el recorrido que hemos empezado no ha llegado a su fin. Su fin será cuando consigamos el apto en el examen teórico del carnet de coche o de moto o del permiso que os estéis sacando en ese momento. Con cuatro fallos uno tiene la sensación de que se lo sabía todo y no sabe qué ha podido pasar porque uno ya tiene la base, pero no sabe dónde ha podido estar el error. Primero habría que analizar que quizá hay alguna cosa, alguna pregunta que creíamos tener bien y evidentemente la hemos fallado. Eso puede ser que algún tema lo tengamos mal aprendido. Lo primero que tenemos que hacer antes de volver a subir es repasar otra vez de nuevo todos los temas. Efectivamente casi siempre uno piensa me ha ido bien, lo tenía todo bien, yo he respondido todo lo que tenía que hacer, he respondido correctamente todo lo que había, pero el resultado está ahí, son cuatro fallos. Sobre todo nunca busquéis la excusa, porque es una excusa de decir voy a pedir una revisión del examen, seguro que se han equivocado, seguro que no quieren que aprobemos para que paguemos más taxas. No, el examen es el que es, los algoritmos y parámetros del ordenador se corrigen perfectamente bien y si has fallado, no busques excusas fuera de ti, porque la culpa no es tampoco que sea tuya la culpa, a ver, no, se acaba el mundo. Pero sí que es verdad que aquí ha habido cuatro fallos y no hay que darle más vueltas. Habría que buscar soluciones y no buscar culpables, porque algo nos está quedando en el aire, algo no tenemos bien aprendido y aquí hay que buscar rápidamente el repaso de todos los temas para que esto no vuelva a ocurrir. Ese sería el primer punto, repasar todos los temas porque hay algo que tenemos mal aprendido. El segundo punto, ¿cuál puede ser? El segundo punto es que seguramente hemos cambiado alguna respuesta a última hora porque nos han entrado las dudas. Os lo he dicho muchas veces, no cambies respuesta si tu intuición es la buena. O sea, tú seguramente has puesto esa respuesta porque en ese momento tu cabeza, tu cerebro te ha dicho esa es la buena y al acabar todo el examen has vuelto a las preguntas, has intentado corregirlas y te ha entrado la duda por las prisas de que se va a acabar el tiempo y la has cambiado por tu inseguridad. Pero ese es un error. No se pueden cambiar respuestas a última hora cuando uno no tiene la certeza de que esa es la correcta. Por eso, en este caso, no cambiéis respuestas cuando ya teníais una respuesta marcada y ahora tenéis alguna duda y no sabéis cuál es la solución realmente. Dejarla que teníais vuestra intuición, os había dicho que esa era la correcta. El tercer punto que nos ha podido hacer o cometer estos errores sería los nervios. Evidentemente los nervios nos juegan malas pasadas y también en el aula de exámenes. La presión del examen, la presencia del examinador, el hecho de tener la seriedad que provoca ese momento, el tener que estar así controlado por una persona, el tener compañeros que no conocemos al lado nuestro con su propio ordenador haciendo su propio examen, la temperatura de la sala, factores externos a nosotros que no teníamos controlados en ese momento y que han hecho que nuestro rendimiento baje y eso ha sido otro de los puntos claves. El aula externo es a nosotros. Ahí también tenemos que tener más cuidado la próxima vez y que nos dé igual el entorno porque estamos haciendo un examen y nosotros estamos capacitados para resolverlo sin que nos afecten esos factores externos. La próxima vez el factor aula no tiene que ser un problema. Tenemos diferentes medios para poder solucionar en otra ocasión el resultado de este examen. Tenemos diferentes medios a nuestro alcance, tenemos clases presenciales en autoescuelas, tenemos cursos online en otras autoescuelas, como por ejemplo ya sabéis que yo hago cursos online y siempre os podéis informar en este correo electrónico de info.studialteórico.com de cómo acceder a mis tres clases diarias presenciales, pero de manera online, a las 10 de la mañana, a las 3 y a las 7 de la tarde, como si estuvierais sentados en la clase de la autoescuela que yo tengo y donde puedo realizar este curso como si estuvierais allí presencialmente participando en directo en el chat como ya sabéis que hemos hecho los jueves o hacemos los jueves con exámenes difíciles. Tenéis a vuestro alcance autoescuelas, tenéis a vuestro alcance libros, aplicaciones, cursos online. Internet está lleno de cursos online de mucha calidad, de otros youtubers, de otros profesores que os pueden ayudar. Tenéis que repasar de ahí, tenéis que estudiar de ahí. Evidentemente el tener una autoescuela presencial os va a ayudar mucho porque el profesor os va a ayudar y os va a resolver las dudas en ese preciso momento allí en el aula. Allí no tenéis que esperar a que os respondan por un correo electrónico. Aprovechar la presencia, ir a la autoescuela si podéis. Y ya sé que por trabajo, por familia, por muchas ocasiones no se puede. Entonces por eso os ofrezco los cursos online como el mío o como otros. Y yo no quiero que os apuntéis al mío, que también quiero que busquéis un curso online de calidad donde podáis apuntaros para poder estudiar y que la próxima vez que subáis al examen no hagáis los cuatro fallos, que aprobéis y que saquéis el examen apto. Por eso es muy importante que sea como sea, si habéis hecho cuatro fallos, antes de volver a subir hagáis ese repaso general de todos los temas. Ya sea con vuestra autoescuela, soy muy pesado, pero autoescuela, online, test, más test, más test. Si siempre os lo digo, no subáis al examen hasta que no hagáis entre cero y un fallo. Si hacéis diez test seguidos en un día con cero o un fallo, entonces sí que estáis preparados y preparadas porque vais a subir y seguramente vais a aprobar. Allí todos esos factores que acabo de explicar antes que os pueden afectar en el aula, os van a hacer bajar el rendimiento, pero con cero o un fallo estoy súper preparados y preparadas para poder llegar y aprobar. No hace falta más. Eso es lo que tenéis que hacer. Estar a un nivel más alto del que os van a exigir para poder llegar y arrasar. Bueno, aquí en este túnel de la playa de Fanals, en Lloret de Mar, ¿qué os parecen estos consejos? ¿Creéis que la próxima vez que subáis el examen lo vais a hacer súper bien y os vais a venir a casa con el apto? ¿Creéis que podéis hacer esto que os he dicho de repasar otra vez todo el temario antes de volver a pedir fecha? No tengáis prisa. Si hay fechas cada diez días en todas las autoescuelas, excepto en agosto, podéis volver a subir cuando estéis preparados y preparadas. Que no os ponga la fecha a la autoescuela. Ahora, sois vosotros y vosotras los que tenéis que tener clara la fecha. Cuando queréis volver a subir, cuando queréis volver a presentaros. No hay prisa. Si creéis que estos consejos os pueden ser útiles, dejármelo en los comentarios, darle like a este vídeo y recordar suscribiros a este canal para seguir viendo vídeos como estos. ¡Hasta luego!